Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque continuamos aquí con Carlitos Alcaraz para jugar otro torneazo. En el capítulo anterior jugamos Roland Garros y como veis con la coronita esa pues lo hemos ganado. Hubo un enfrentamiento bastante chungo, tenemos que jugar contra Boris Becker en algún momento, seguramente el próximo capítulo. De momento yo creo que vamos a ir a Teledeporte a hacer una entrevista en ese canal. Así que venga, hecho. Consiguimos un poquito más de fans y ahora vamos directamente al torneo de Wimbledon. Torneo en el que Carlitos Alcaraz, el tenista real, no el ficticio del videojuego, pues lo ganó. Lo ganó en una grandísima final y vamos a ello, ¿no? Vamos a jugar, vamos a darle directamente a Dublin porque ya sabéis que el top spin 4 pues no tiene los derechos de Wimbledon. De hecho tampoco lo tiene, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el mando? He perdido el mando. Aquí está. Vale, tampoco lo tiene creo que el top spin 3. Así que bueno, jugamos contra Mateo Cisoya que me puede comer toda la... Vale, jugar siguiente ronda no vamos a ver el cuadro como siempre, como de costumbre. Y vemos aquí Alcaraz en la parte superior izquierda, somos el número 1, así que muy bien. El número 4 es Djokovic, por lo tanto está aquí. Y luego Nadal Federer que están en la parte derecha, ¿no? Bueno, perfecto, Murray por aquí, con Batman por acá. ¿Este quién es? Bernard Tomic, Murray, vale, imagino... Bueno, no sé quién me puede tocar en la semifinal, ¿eh? Pero va a ser duro, Murray y Djokovic pueden ser muy, pero que muy duros. Luego en la final puede ser un poquito más fácil con un quizás hipotético Federer. Y si no a la mala a lo mejor Nadal. Ya veremos, ya veremos. Vamos a jugar siguiente ronda, aunque, espérate, porque en la siguiente... O sea, en el siguiente partido nos toca Thor e Illich, ¿vale? Uno de esos dos. Pabrinka también está por aquí y Blake también. Un poco rollo, porque como nos están cambiando de posiciones nos van a tocar siempre los mismos. Así que bueno, es lo que hay. ¿Jugar siguiente ronda? Jugamos siguiente ronda. Nivel 19 contra el Mateo Cisoya, que creo que alguna vez ya jugamos contra él. Artista de las tejadas, artista de las voleas. Y él nota, pues es bastante estable en cuanto a atributos, ¿no? No vemos ahí que tenga gran velocidad, resistencia, baja potencia. La volea está un poquito mejor. El saque me... Reflejos. Ahí es donde más destaca quizás. Pero yo creo que... Yo creo que estamos muy bien para ganar. Para ganar rápido, además. Así que venga, vamos a ello. Dublin Open. Tres juegos. Bueno, tres sets. Hay cada set a tres juegos. Vámonos. Murcia. Residencia Murcia. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Vamos a darle. Vamos a sacar en nuestra posición. Y vamos a ver si podemos reventar al colega este. Este subirá de repente. Aunque estemos nosotros sacando. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si al final le gusta mucho el tema de bolear. De hecho, va de fuera. De hecho, lo que podemos hacer son algunos golpes flojos. No muy potentes y tal. Para que el nota intente... Uy, fuera por poco. Para que el nota se aproxime a la red. Ahí me tendría que haber invertido quizás. Pero bueno. La verdad que he estado bajo de reflejos. Vale, vamos a acercarnos aquí un poquito más. Y vamos a buscar ya el Ace. ¡El Ace! Vamos a subir nosotros también. Golpeamos fuerte. Golpeamos fuerte. Vale, bien, bien, bien. Me ha asustado, me ha asustado. Bien, bien, bien. El primer juego siempre es sencillo, ¿no? Aunque ya sabéis que en el capítulo anterior. Os lo recomiendo ver. Aunque ya sabéis cómo he quedado. Madre mía. La primera ronda. Increíble la primera ronda. El colega que nos tocó. Que era un tal Julio. Estaba loco. Tenía una velocidad y una resistencia increíble. Y era, bueno, pues casi como Nadal, ¿no? Creo que era, para mi gusto, era superior. Era más difícil. Porque encima la angulaba. Era como un Nadal Murray junto, tío. Y era una locura. Vale, bien. Golpeando bien. Eso sí, el capítulo anterior duró una barbaridad. Que además lo tuve que editar. Porque no sé por qué. Pero la voz mía estaba separada del archivo. Así que lo tuve que, entre comillas, editar. Meter en el programa y ponerlo a... Hacerle unos retoques mínimos. Y nada. Y esperar a que reenterizara y todo el rollo. Lo que pasa es que al meterlo es como que... No llega a tener la máxima calidad. O al menos eso es lo que me da a mí la sensación. También tarda muchísimo más. No sé, quizás por el formato o algo. Pero bueno, de momento sin complicaciones. Estoy contando aquí unos rollos. Vale, buena. Subimos. Ya. Me he intentado moverme luego a la izquierda rápido. En plan, engañando. Tapando derecha y tal. Pero no somos muy... Muy móviles. Muy móviles. Venga. Bien. De momento. Espérate, me la va a liar el colega este. Vaya cortado que he hecho, ¿eh? A ver el contrapié. No le hemos hecho contrapié. Profunda. Y... Ahí lo tenemos. Todavía no. Tejadita. El nota llega o no llega. El nota llega, pero bueno. Bien, bien. Lo hemos hecho bastante bien. Bien la dejada. El cortado ha sido lo que nos ha salvado. Así que guay. Bien el ace. Muy, pero que muy bien. Sí, señor. Solo que le está faltando a Carlito ahora, ¿eh? Mejorar muchísimo el saque. Pero bueno. Ahora me refiero en la vida real, ¿no? He visto el partido contra Rublev. Madre mía, el loco de Rublev, tío. Pero... Además que lo he visto casi entero. Eh... Se ha reventado la pierna. De una forma... Bueno, bueno, bueno. Qué pedazo de saque también, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues de momento bastante limpio el primer set. Y lo he dicho en la ATP Finals. A ver. Que se calle un poquito el público. Vale. En la ATP Finals, pues... Eh... Eso... Eh... Carlitos perdió el primer partido, ¿no? Que no lo vi. Y el segundo, pues lo ha ganado contra... Contra Rublev. El primero lo perdió contra Speres. Que por cierto, el primer set... Lo remontó y luego perdió... Es que... Qué putada. Y luego perdió en dos sets. La verdad, qué putadilla. Pero bueno. Tres minutitos de primer set. Ha ganado juegos en blanco. O sea, bien. Vámonos. Bien ahí el ángulo. Buenísima. Y apretando un poquito. Ay, qué lástima. Le quería hacer un contrapié. Bueno, bueno, bueno. No está nada mal, ¿eh? Como veis... Mira, eso es lo que dije al principio, ¿no? Que si podemos acercarlo un poco a la red... Ya el nota se queda muy metido. Y entonces más fácil pasarlo como ha ocurrido. Menos mal que ha sido fuera. Menos mal. Porque me lo comía, ¿eh? Buenísima abriendo ángulo. El nota también abre muy bien el ángulo. Así que hay que tener cuidado. Venga. Buenísima. Ahí hemos apretado bien. Y angulitos. Perfecto. Bastante bien dentro de lo que cabe. Bastante bien. Me gusta, ¿eh? Es que también te digo. De momento el colega... Subir lo que viene siendo subir... No está subiendo. Punto de break. Tres bolitas. Vámonos. Lo ganaremos a cero. Espero que sí. Vamos a ello. Segundo servicio. A ver si le podemos meter... Un resto ganador va a ser que no. Buenísimo. Estoy... Uf. Esa me ha costado un poquito más. Estoy abriendo muy bien. Mira, mira, mira. Mira cómo abro. O sea, increíble, ¿no? Los ángulos que estoy realizando. ¿Qué es esto? Estamos en progresión, ¿eh? Llevamos la... La flechita hacia arriba. Sí, señor. Ya hemos calentado los otros partidos y estamos que lo petamos. A ver, no juego todos los días. Yo quisiera... Venga, profunda. Ay, no ha sido tan profunda como querría. Pero bueno, aquí puedo ejercer un buen ángulo. Sí, señor. Seguimos. Vamos a intentar sacarlo un poquito. Me la juego ahí un poquito por jugármela. Y el contrapié... Buenísima. Bien, 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 bien. Profunda. Le va a molestar. Y aquí es donde yo aprieto. Genial. De momento una visión de juego bastante bien. Estratégica. Pim, pam. Lo vamos viendo con bastante fluidez. Todo. Ha hecho el grito de Rublev. Ahora tengo el... El... De Rublev en la cabeza, tío. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos, 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 vamos. Bien. Vamos a subir. Ya. Ya, ya, ya. Bueno, el primer punto que mete después de 8, ¿no? Por ahí. Bueno, primer punto perdido de 14 puntos. Vale. Es que me ha contado también los del... Los del set anterior. Podría haberlo hecho mucho mejor ese golpe. Venga. Me deja las bolas un poco cortas. Y aquí sí. Aquí sí estaba bien colocado. Pero... En las otras dos... En las otras dos... Como que no termino de aproximarme a la bola. Y al final se me queda baja. En vez de aprovechar la altura para... Para cocinar... Un buen ángulo. Mira, es a los pies. Y ya está. No puede con la potencia. No puede con la potencia. Eso sí. Yo cobió Nadal. La hubiesen devuelto. Vamos. Es un partido demasiado fácil este. Por desgracia. Bueno, por desgracia o por fortuna. También te digo. No me apetece otra vez como el que iba de tapado en Roland Garros. El de la primera ronda. El Julio ese que he comentado. Estaba loco. Estaba loco. Bueno, bueno. Que sube. Espérate. A ver esa. Vale, buena. Estaba probándole. Estaba probándole. A ver qué tal. La verdad que me la he jugado. Buenísima. Ahí el contrapié. Lo sabía. Perfecto. Ahí sí. Además si timeamos... Si timeamos el momento. Exacto. El contrapié del otro. Pero con ese buen golpe. Pues es que no llega ni de Blas. Pues un 3-0-3-0. Por cierto. Tiene una cierta apariencia. ¿No? Así desde atrás. A aferrer. No solo por la quizás altura también que pueda tener. Pero me ha recordado un poco en el principio. Y ahora pues me ha vuelto a recordar. Fíjate. Más el estilo del pelo también acompaña. Así que nada. Eso sí. La cámara de repetición siempre tiene que premiar al otro. Siempre tiene que... Mostrar un punto en el que perdemos. Es increíble. De todas las cámaras de repetición. Y yo creo que el 90% son a favor de los otros jugadores. En fin. ¿Jugar siguiente ronda? ¿Contra quién? Pues vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Contra el Toraman este. El Toraman este era chungo. Monstruo defensivo. Invasión de liftados. Y ya está. Tiene el revés. Resistencia. Y no tiene mucho más. Vale. Pues creo que va a ser fácil dentro de lo que caben. Vamos a ello. Vamos rapidito. Vamos rapidito. Hoy, eh. Sí, señor. ¿Qué hora es? Ganado en primera ronda contra Mateo Cisoya. Nosotros. Y este ha ganado contra Zoran Illic. Así que, venga. Vamos a ello. Que no es que tenga hoy prisa. Por así decirlo. Es que qué bestialidad, ¿no? Pero, pero vamos rápido. Estoy sacando más abierto. Quería que se me iba a invertir un plin más rápido, la verdad. No pasa nada. Uy, chaval. Quería sacar cortado y he sacado plano al final. Venga, para tu casa. Vamos. Se sigue. Se sigue. A ver si puede hacer un buen ace o algo. Pues mira. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Aquí también. No creo, ¿no? Uf. Un poco ha faltado, la verdad. Poco ha faltado. Como es el revés. Buscamos la profundidad. Nada, nada. No tiene nada que hacer, Torito. Toraman. Vámonos. Venga. Este era el de los liftados, ¿no? Invasión de liftado. Ponía ahí. La verdad que el atributo. Pues me da exactamente igual. Venga. Toma liftado, colega. Paralelo mejor. Ya que estoy aquí. Hijo de su prima. Vale. Es verdad que el liftado te proporciona... Pues pegarle con un poquito más de ángulo a la bola, ¿no? Pero, joder. Buenísima, ¿eh? Esa derecha en carrera ha sido brutal. Va. Una dejada porque creo que no puedo hacer otra cosa, pero ahí ocasiona también un grandísimo ángulo. Increíble dejada que he hecho, ¿eh? Eh... Complicadísima esa dejada. Eso hay que timearlo muy... Pero que muy bien. Muy bien ahí el paralelo. Se ha quedado demasiado parado de piernas. Y lo hemos aprovechado bien. Bien. Vale. Cuidado con los ángulos, ¿eh? Profundidad. Un poquito más. Vale. Tranquilidad. Bien. Bien. Y aquí apretamos. Bueno. Apretamos. Si le damos... Si le diésemos bien, ya habríamos ganado. Pero... Lo ganamos aquí. Venga. Bien, bien, bien. 30 iguales. Que no se diga. Este rival es más complicado que el otro. Diría que sí. Diría que es un pelín más. Pero no mucho. ¿Qué nivel tenía el colega este? 18, ¿no? A ver ese corta profundo. Intento un corta profundo. Pero es que vuela demasiado la bola. Y bueno. Esto creo que puede ser una cagada. O no. O no. La verdad. Ha salido bastante bien. Podría haber sido perfectamente una cagada. Porque me podría haber hecho lo que me hizo anteriormente. Esto de quién es? De Carlitos Alcaraz. Madre mía. Jugando como él, ¿eh? Vamos a ver la repe. Porque es que me pongo cachondo, tío. Vamos a ello. Mira esa primera. Y esta segunda, tío. Además, la repetición muy bien la cámara, ¿eh? Que muchas veces la cámara se lo flipa. Y ahí está. Lo que pasa es que no saca ni el puñito ni nada, tío. No saca el puñito ni nada. Me gustaría que fuera más expresivo. A ver. Un poquito más. La verdad que estaría bien. Pero bueno. Potencia. Yuyuyuyuyuy. De locos, ¿eh? De locos ese golpe. No me lo creo, tío. Que me llaman. ¿Quién me llama? Nadie, seguramente. No te conozco. Que llama otra vez, colega. Llama otra vez. Venga. Estoy jugando Wimbledon. No puede ser. Buena. Lo intenta engañar. Como medio quedándome en el sitio. O yendo muy lento a cubrir el paralelo. A ver si jugaba el paralelo. Pero que va. No ha funcionado. La verdad, no ha funcionado. Vamos a ello. No. Yyyy. Que coraje, tío. Es que ha apuntado un poquito bajo. Venga. Vamos a jugar un poquito cortado. Buenísima. No llegas. Venga. Y aquí lo mismo. Otro poquito de abertura. Que buena, ¿no? Vale. Está bien dirigida. Poca potencia. Era muy incómoda la bola esa. Bien colocada ahí. Y profunda también. Y aquí el angulito. Y aquí el otro angulito. Sí, señor. Angulito, angulito. Y sigo. Vale. Pues primer set. También. 3-0 que le he metido. Vamos a por el siguiente. Ahora. Empieza sacando Toramán. Vale. Tranquilidad. Muy bien. Te reviento. Es que te reviento. Y yo esperaba que no la pillara, ¿eh? Pero bueno. Menos mal que me la ha puesto fácil. Mira, mira. Qué buena. Mira qué buena. Madre mía. Estamos desatados. Vaya paralelo. Vaya paralelo. Eso sí. El resto. Puf. No restamos muy bien que digamos. A ver una cortadita flojita y tal. A ver qué hace. Vale. Vamos a volver. Porque si no. Se nos complica. Qué buen cortado. Qué defensivo. Y para tu casa. Vale. Pues muy bien. Nada. 40. Tres bolitas de break. Al centro. Chasvese. Puede ser mejor idea. Tirarla al centro. A ver el contrapié. No ha habido contrapié. A ver el contrapié. No ha habido contrapié. Porque es muy lento. Nos defendemos. Bola arriba. Y potencia. Ya está. Es que claro. El Notan no juega profundo. Es justo lo opuesto a Djokovic Nadal. Juega muy 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 cercano a la red. No sé cómo decirlo. Poco profundo. Tampoco que nos puede incluso. O sea. Que nos puede no. Que nos incomode en muchas ocasiones. Pero bueno. Ah. Y la red. Es que claro. Apunto un poquito hacia abajo. Vamos a dirigirla un poquito hacia el centro. Que ahí me va a permitir. Bajar un poquito más la pelota. Porque la red ya sabe que está hundida. Increíble Carlitos. No. Me entra eso. Me entra eso. Y yo lo flipo. He intentado una dejada. ¿Sabes? Que es una locura. En carrera. Cruzada. O sea. Era una locura. Buena. Vamos. Seguimos. A ver si la puedo colocar un poquito mejor. Bien. Bien. Me estoy jugando los paralelos. Y me están entrando. ¿Por qué? Porque el nota es más lento. Que un 100 pies. No sé por qué he dicho eso. Pero. Ahí queda. Bien. 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 40-15. Seguimos. Buah. Sacasón. A 201. Sí señor. Se ha quedado a gusto. 12-0. Y recibimos. Recibimos con alegría. Cubre. Cubre. Bien. Le pasa la bola. No le pasa. Y apunto. Ha llegado raro también. El revés ese era más de Mepedev que de otra cosa. Pero sin que le entrara. Claro. A Mepedev. El mamón. Le entra. Mira. 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 Qué buena. Tejada. A ver si llega. Va a llegar. Va a llegar también. Ya llega también. Jugamos paralelo. Porque tiene que estar cansado. Seguimos jugando paralelo. Cruzadito ahora. A ver si le podemos. Buena. No. Al final me ha ganado el a mí. Pues. Muy bien defendido. Toramán. Muy bien defendido. No nos podemos. Relajar. Bien. Ahí ya no. Ahí ya no. Es que se nota mucho cuando no hace. Perfecto el golpe tío. O. No sé si dentro de perfecto. Hay otro. Pequeño nivel. Para mí como que sí tío. Porque. Muchas veces haces un golpe. Perfecto. Esto ha sido una basura. Una basura. Pero. Ojo. Mira. Ese golpe es un poco extraño. Échamel a mí. No se equivoca. No se equivoca. Bueno 30 iguales. A ver si podemos. A ver si podemos ganar esto ya. Buen ángulo. Y bien. Y en la potencia. Me he quedado muy parado. De pierna. Sin echar el cuerpo para adelante. Pero buscaba la potencia. Que buena. Porque el resto había sido increíble. Y esto ha sido una cagada. Vale. Igual que su golpe. Me da oportunidad de continuar. Bien. A ver aquí. Ojo. 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 Punto de partido. Bueno. No sé si es el punto del partido. Pero. Aquí sí que me ha salido la dejada esa. Es una dejada muy extrema. Muy complicada de hacer. Porque hay que timearla muy bien. Y lo he hecho. Y además en carrera. No tan carrera como la otra que os comenté. Que era súper complicada. Y que seguramente le habría dado bien y tal. Pero insuficiente. Y como no. ¿Quién se lleva la maldita repetición con la pedazo de dejada? Que la quería volver a ver. Pues el desgraciado ese. Pero bueno. Ahí estamos. Mira. Esta miniatura podría estar bien. La verdad es que sí. Podría estar bastante bien. Vamos a jugar el siguiente partido. Y ahora nos toca. O Babrinca. O Blake. Jugar siguiente ronda. Blake. Vale. Fatality. Passing Demoledor. Saque concentrado. Bueno. Ya lo conocemos. Sabemos que tiene mucha potencia. Y que solía jugar un poco más. De. De qué. De paralelos. No creo. O ese era el otro. Con el que jugaba. No me acuerdo. Pero sí. Creo que. Que de paralelos. Así que venga. Vamos a ello. Sin presentación. Y sin nada. Vamos rapiduti. Bueno. Esta presentación está bien. Como veis. Le he cambiado un poquito. La ropa. Le he puesto un polo blanco. En vez de una camiseta. Porque es que es el único polo que había de Nike. No había camisetas. Así blancas. Y de hecho he estado viendo otras camisetas. Pero es que no me gustaban las otras camisetas. De las otras marcas. Blancas. La verdad que era una patata. Pero bueno. Algunas tenían rayas en la espalda. Otras algún colorín de frente. Pero bueno. Ey. La ha pillado. Vale. Vale. Cuidado aquí. Muy buena. Muy buena. Uf. Que poquito ha faltado. Vamos a ver como hacemos esto. De momento lo movemos al pasillo. Castigado. Y esa tenía que haber sido profunda. Vamos a echarnos para atrás. Entra. Bien. Esa ya es imposible. Vale. Ojo. Cuidado. Que estamos muy relajados. Bien. Venga. Seguimos. Muy bien. Potencia. Potencia contra potencia. Blake. Potencia contra potencia. Ix. Quería buscar el Ace. Toma. Vale. 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 Esa no le da muy bien que digamos. Nos defendemos. Ahí está. Me esperaba ese paralelo. Y ahora simplemente profundo y potente. Muy bien. Muy bien. Se nos ha complicado un pelín el primer juego. Parecía que iba a ser más sencillo. Pero. Al final lo hemos ganado. Que era lo importante. Vale. Lo vamos moviendo. Lo seguimos moviendo. Y buscamos la profundidad. Vamos a subir. Pua. No tío. Pero por qué se la pones ahí colega. Nada. De todas formas era muy complicada la volea esa. Uy. El efecto ese me ha confundido. Me ha vuelto un poquito loco. Vale. Cuidado con esa derecha porque. Podría ser problemática. Bolea. Uf. Buena. Buenísima. Buscamos profundidad de nuevo. Vale. 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 Bien. Bien. Los paralelos. Ese ha sido una mierda. Vale. Le hemos pillado un poquito el contrapié. Así que ahora abro ángulo. Y perfecto. Hemos metido un poquito de contrapié. Hemos hecho que. Con su golpe potente también se vaya un poquito hacia delante. Al final si pega golpes potentes. El cuerpo lo lleva muy hacia delante. Y falla ahí. Y por lo tanto te vas metiendo un poquito en pista. Me la juego. Vale. No. No voy allá. Me la ha jugado. Pensaba que lo iba a tirar. A la derecha. Buenísima esa. Y buenísima esa. Sí señor. Esos golpes son brutales. Muy buen resto. Aún así ha llegado tío. Estoy metiendo. He metido dos buenos restos. Uno a este. Y creo que al anterior también he metido un buen resto. Aquí me tenía que haber ido hacia delante tío. ¡Oh! Y la red. Que putada tío. Putadón eh. Porque tenía ganado el punto. El blade. Pero bueno. Ay, ay, ay. ¿Por qué no la ha estado? Bueno, creo que la pierna ha cambiado algo. En fin. No pasa nada. Busco el paralelo. Madre mía. Vaya línea. Vaya línea. Vaya. 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 Vale. Uf. Buenísima también. Debería empezar a jugar un poquito más. Más preciso. Algunos golpes. La verdad. Buenísima. Perfecto. Este también ha sido un golpe potenturru. Y a ver si buscamos. Estoy buscando el ace. Bien. Bien. ¿Qué mierda de golpe ha sido ese? Buena. 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 Carlitos. Nada. Nada. Muy bien aguantado. ¿Qué quieres que te diga? Me cago en panini, chaval. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojo. ¿Qué ha hecho? 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 Buenísima. Fuera por poco. Bien profundo ahí. Sí, señor. Nada, tío. No consigo hacer un ace ahí. O al menos meterla. No me lo creo. Red. Red. O sea, ha sido. Ha entrado, hombre. Ha entrado. Línea. Línea por fuera, pero línea. A llegar. Bien. Podría haberme invertido, pero me daba miedo, la verdad. Que luego dejo muy expuesto el... ¡Olé! Ahí. La parte derecha. Venga. 3-0. Ha costado un poquito más. Se nota que este ya es un tenista top. Así que, bueno. Venga, venga. Otra repetición que me vas a poner ganando el otro, tío. De verdad, ¿eh? De verdad. Como que no ha habido puntos buenos por mi parte. ¿O qué? Vale. Aprovecho que ahí está bastante metido. ¿Va a llegar? Uf. Potencia, tío. Ojo. Me la juego. ¿Vale? Venga, bien, bien, bien. Esa es complicada. O sea, es molesta porque se la ha puesto a los pies. Y dejadita. Llega no, ¿no? Ya está. Venga, bien, 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 bien. Vamos a pasar la repe esta. Y de momento nada a 30. De momento invicto en cuanto a juegos perdidos. Es que me gustaría avanzar un poquito hacia adelante. Pero el juego no me deja meterme. ¿No llegas? No llegas. Bien, 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 bien. Hay algunas bolas que quiero como atacarlas un poquito más. ¿Sabes? Meterme un poquito más dentro de la pista. Pero como que el juego no me deja atacarlas. Bien. Vale, cuidado. Vamos a defender. Corre. Buena, buena, buena. Buenísima. Buenísima también. Brutal, de hecho. No, increíble. Muy, muy, muy buena defensa. Muy, muy buena defensa. Sí, señores. Hemos llegado a una bola. A unas bolas. Que de locos. A ver, ese cortadito. Para que se meta un poco más en la línea. Bueno, no ha surtido efecto como yo quería. Buena. Bien. Bien. Dándole velocidad. ¿Por qué voleas? Claro. ¿Por qué voleas, amigo? Le han entrado ganas a Carvitus y ha voleado. Bueno, no pasa nada. Me ha fastidio un poco perder el punto así. Pero bueno. Buenísima esa profunda. Creo que tengo que darle un poquito más de ángulo. Joder, colega. Tenemos problemas. Tenemos problemitas. Me cago en su prima, tío. Vaya resto, loco. ¿Podemos remontar esto? Vale, el primer... No. Eh, eh. ¿Qué pasa, Carlitos? Bueno. A tomar por culo. Vale. Espérate que no lo he aprovechado. Ni yo tampoco. Ahí está. Pillando... Precisión. Precisión. Buenísima esa. Brutal. Muy buena, eh. Muy, muy buena. Venga, va. A ver el contrapié. Más o menos. Sabía que iba a hacer esa. Y angulito. Bien, joder. Bien. Ahora es cuando pierdo. No, tío. La red. ¿Quién ha subido la red? ¿Quién la ha subido, tío? Buena. Ah, venga. No, tío. Un poquito tarde le he dado a esa bola. Me cago en todo. Uno iguales. Va, venga. Tenemos que romper. Ay. Venga. Que no se nos complique más el partido, tío. Vale, bien. Hemos llegado. Hemos llegado. Vale. A correr. Menos mal. Buah, estoy jodido. Buenísimo el globo. Buenísimo. Le he dado perfecto. Le he dado perfecto. Lo he visto subir. He hecho un buen golpe plano. No la he podido bolear tan bien. Porque la verdad que el golpe mío iba bien, tío. Mira. Bueno, no. En verdad iba para que la boleara de puta madre. En verdad la tenía muy fácil, Blake. Lo que pase no. Bueno, tampoco tendrá tanto level de bolea o yo que sé. Quizá hemos tenido suerte. Buena. A ver quién corre más. Ya está. Bloqueamos ahí y punto. Echa las manos hacia abajo. En plan desesperar. En plan, bueno. Ahí ya... Yo ya no puedo hacer más, ¿no? Vamos. Bien, joder. Bien. Nada 40. Que me gusta un nada 40. Esa profundísima es brutal también. Vale, vale, vale. Hemos recuperado el juego, ¿no? Lo habíamos perdido un poquito en nuestro servicio. Pero ahora lo hemos vuelto a recuperar. Lo que quiero recuperar también son los malditos saques. Y mejorarlos. Bueno, está bien. Bien, bien, bien también. 30. Estamos ya ahí a puntito. Uf, qué poquito. Y aún así mira dónde lo ha puesto, ¿eh? Yo creo que me alegro de no haber... De que no entrase la bola. Buena. Bien angulado ahí. Profundita. Y ya está. Y muy bien dirigida. 40. Muy buena. Muy, muy, muy buena. Muy, muy buena, tío. Buenos puntos ahora, ¿eh? Muy buenos puntos. Bien. La pregunta es... ¿Quién se viene ahora? Murray... ...o Djokovic? Vamos a verlo. Vamos a descubrirlo ahora mismo. Jugar siguiente ronda ahora. Vamos a ello. Djokovic. Quería, la verdad, que jugar contra... Es que parece que esto es una... ...réplica, ¿no? De Roland Garros. De hecho, espero que lo sea porque así gano, ¿no? No veo la presentación completa en esta ocasión. Pero lo dicho... Me hubiese gustado haber jugado contra Murray... ...porque Murray... ...el colega es muy chungo. Para mí es de los más difíciles de este juego. Porque la angula muchísimo. Además llega y tal. Y es complicadísimo. Yo recuerdo que... ...que era el que más me costaba... ...de ganar, ¿no? Prácticamente. Luego no sé si está Wozniak y por ahí en el... ...en los tenistas femeninos. Pero bueno. Ahí el público. Chicos, sí señor. ¿Nosotros calentamos un poquito o qué? No, directamente pasamos al ataque. Directamente pasamos al servicio. Y va a llegar. Menos mal que ha fallado. Bien, bien, bien. De momento. Como en el principio. Suele pasar. Está un poco... ...frío, ¿no? Sin calentar. Venga. Vamos a ello. ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno. Frío. Me acaba de pegar... ...un raquetazo en la boca... ...el Djokovic. ¿Vale? Bien, 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 bien. Tiene que ser un partido ya... ...fácil dentro de lo que cabe. Profunda y fuerte. Mira qué bien la estoy colocando. Me cago en Panini. Y mira qué bien también que vamos de blanco, ¿no? Está guapo esto. De hecho... ...una... ...una buena miniatura podría ser este partido. Flojita. Bien. Bien. Tío. Tío, venga ya. Es que no puedo jugar así. Tronco. Es que no... ...no puedo ganar la volea. Bueno, espérate. No sé qué acaba de pasar aquí. Pero la ha fañado él. Lo hemos desesperado. Lo hemos desesperado. Vaya... Vaya el remate que hemos hecho al cuerpo, tío. Oh, oh. No, qué lástima. Qué bien se ha posicionado cubriendo el paralelo, tío. Porque lo teníamos, ¿sí? Lo teníamos. Y lástima a mi cortado que no ha sido muy bueno. Eso sí que ha sido bueno. La pregunta. Ahí llegamos. Bien. Nos defendemos un poquito y recuperamos. Estamos cansados. Seguimos. Está muy, muy, muy... En el pasillo. Y lo intenta aprovechar. Pillando ángulo profundo. Bien. Perfecto. Al final lo hemos podido ganar. Guay, 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 guay. Una dejadita porque nos gusta. Y esto es fácil. ¿No se le da muy bien atacar las dejadas o qué? ¿Molestias en el gemelo? Estaba haciendo así con la pierna a Djokovic. Venga, corre, 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 corre. Buena. Va. Por un momento he dicho. A ver si me la vuelve a tirar a mí. Y saca el puñito. ¿Qué le gusta sacar el puñito a este hombre, eh? Le gusta, le gusta... Pedir los gritos de la afición. Bien. No subas, no subas, no subas. Ahora sí, sí señor. Venga. Tanto puñito, tanto puñito. Pues nada. 2-0. Y a por Novak. Me voy a cagar en todo. Vale, tranquilidad. Buena. Muy buena, mejorando. Vamos a subir. Y buena, bien atacada. Me da un miedo esas voleas, tío. Porque las tienes que hacer muy buenas. Para atacar bien la bola, tío. Y fácil. Muy bien. Pues ahí vamos. 30 para nosotros. Vamos a sacar un poquito la T. Conseguido. Perfecto. Hemos cambiado, le hemos variado. Y ahora un poquito efecto. Para volverlo. Un poquito loco. La hemos boleado esa bola, tío. O me lo ha parecido. Espérate que va a llegar. Pero a esa ya no. Pero a esa ya no. Sí señor. Mira la afición. Vámonos con el público. Manos arriba. 3-0. Djokovic que tiene ganas de romper raquetas. Pero en este juego... Sí se puede. Pero él no. Él no puede. Con otro tenista hemos roto raquetas. No sé si con Carlito la hemos llegado a romper. O con el otro jugador que estaba haciendo la carrera. Ya sabéis. Tengo otro jugador que estoy haciendo la carrera. Que le he dado una pequeña pausa. El cual es de saque y bolea. Así que interesante. Por cierto que no lo he dicho. Dejad un me gusta. Si estáis viéndolo. Habéis llegado hasta aquí. Y... ¿Qué más? ¿No? O sea. Un like. Yo creo que se lo merece un me gusta. Ahí atacamos bien. Uy. Qué miedo. Parecía que llegaba al final. Bien. Jugamos el paralelo. Porque creía que le iba a pillar el contrapié. Aquí más o menos. Y ya está. Y él sí que me ha metido un buen paralelo. Yo creo que lo había hecho bien. Pero bueno. No funcionó. Y es lo que hay. Bien. Profunda. ¿Me la juego? Vale. Pues vete para atrás ya. Tarde. Qué lástima, tío. Qué lástima. Lo ha hecho muy bien. Bueno. Venga. Va, 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 va. Vamos. No nos dejemos ir, ¿eh? Lo sabía. Hemos reaccionado muy bien. Esos han sido los reflejos, creo yo. Pero bueno. 40, 15. Me dan ganas de perder ya. Bien. Bien, 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 bien. Pero lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo. 40, 30. Vamos a ello. Bien. Y qué lástima. Buenísima. Contragolpe. Y vamos. Seguimos. Vale. Se queda ahí medio pillado porque al juego le cuesta calcular que se ha ido fuera, ¿no? Muy bien. Y muy buena. Sí, señor. Sí, señor, ¿eh? Parecía, entre comillas, imposible. Pero que va, que va. Aquí está Carlitos luchándolo. Buscaba profundidad. No lo he conseguido. Buena, tío. Buena. Claro, Pablo. Mira, mira, mira dónde estás colocado, tío. Se lo deja a huevo. Qué buena, Djokovic. Uf. A ver si le podemos pasar. Bien. Buena. Vamos. Y el contrapié. Ahí está. Sí. Pero ya ahí no llegas. Hay que estar atento, ¿eh? Creía que era ganador, pero que va. El contrapié no lo ha sido porque Spiderman no ha querido, así que... Corre, corre por tu tatis. Profunda. Buena, 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 buena. Llego. Ni de coña llego a esa. Ni con unos patines. Venga, va, va, va. Lo ha hecho muy bien. Está siendo complicado, va. Me gustaría perderlo, la verdad. Me cago en todo, Pablo. ¿Por qué te vas a más del centro? Venga. Bueno. Estamos cansados, ¿no? Porque se ha notado aquí a Carlitos agotado ya, tío. Me cago en panini, loco. Pero bueno. Después del 1 a 0, hemos descansado. Y tenemos otra vez energía. Pero, de verdad, ¿eh? He notado al muñeco bastante lento. Buenísima. Ahora, recuperado. Vamos a ello. Y mira que... En algún momento, creo que dije que... No se notaba mucho el cansancio en el juego. Y la verdad es que, por lo general, no se nota. Pero... Aquí sí que lo he notado yo un poquito. Vale. Buena dejada. Cubrimos. Paralelo. Muy bien. Nah, nah. Y Djokovic, como no... Vale. A ver qué hace aquí. Profundo. No, no, no. No subas. Y vas. Pues a lo mejor tendría que haber subido. Es que digo... Pensaba subir, pero luego he dicho no. El paralelo me lo va a meter. Pues... Al final no ha sido ni paralelo. Al final ha sido... Un ángulo increíble. Vale. Nos vamos hacia atrás lo máximo posible. Y aquí apretamos. No. Qué mal, Pablo. Lo he hecho muy mal ahí. Bueno, no pasa nada porque... Un Ace. Y para tu casa. ¿No? No ha sido un Ace. Uy, chaval, el cuerpo. Joder, Pablo. Venga, va, 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 va. No podemos perder esto, eh. Esa fácil. Sí, señor. Todo el tiempo del mundo. Y ahora sí se viene el Ace, ¿no? Pues no. No quiere. Buena. Buenísima. Vamos a seguir moviéndolo. Que se canse. Que se canse. A correr. Bien. Bien. 1-0. Vamos a ello. Venga, siguiente. Madre mía. El partido ha durado 10 minutos. Creo que ya ha durado más que los otros dos, ¿no? Que los otros tres, perdón. Buenísima. Mira, mira qué línea. Bien. Esas dejadas. Buena. Bien, bien. Suave. Flojito. Con bastante miedo. No le ha dado perfecto. Pero bueno. Ha entrado. Le habré dado... Muy pronto. O quizás bien. Vale. Corre. Buena. 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 Ojo. Claro. ¿Para qué me miras? Djokovic. ¿Lo habéis visto, no? Que me estaba mirando. Mira, vamos a ver la RP. Buen globo también. Buen globo. Nos hemos defendido aquí. Increíble, ¿eh? He intentado ahí angular lo máximo. Tampoco es que haya sido lo mejor del mundo. Pero al menos no ha podido bolear del todo bien. Y como veis, estaba mirándonos un montón. A ver si subíamos o qué hacíamos. Djokovic, tienes que ir a por la bola y luego ya... Y luego ya darle. Y punto. Buenísima. Bien. Venga, 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 venga. Tenemos que tirar de ángulo en ángulo. Creo que esto es lo mejor que hay. Y realmente creo que es lo mejor que se puede hacer en el juego casi con cualquiera, ¿eh? Jugar ángulo contra ángulo más que paralelo. Diría yo, ¿eh? Sin ser aquí el experto. Que se me da bien el juego. Sí, se me da bien. Pero no creo ganar a alguien que sea, ¿sabes? También experto en este juego. No creo que sea... Que tenga ese nivel. Yo creo que me gana. Pero bueno, vamos a ello. ¡Bimba! Vale, bien, 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 bien. El primero es nuestro. Vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo. Es que... Los pros pros le dan todo perfecto. Bien. Vale. Buenísima línea y ya está. Demasiado duro el punto. Vamos. Bastante mal. Venga. A ver. Vamos a ver la repe, sin duda. Sin duda vamos a ver la repe porque esa red me ha descolocado a mí un montón, ¿eh? Pero que un montón. Y ahí estamos. Apeña animando a Djokovic. Normal. Bueno, normal no sé. Normal no sé, pero venga. Quiero jugar luego la final contra Federer. Que eso sí, creo que lo voy a humillar. También te digo. Complicadísimo, Pablo. Lo sabías. Lo sabías de sobra. Una dejada contra... O sea, bote pronto. Era muy, muy difícil. Venga, va. Buena. Bueno. Bueno, Djokovic se queda quieto ya ahí. Punto de partido. Me he equivocado, en verdad. Bueno, da igual. Está bien. Que digo, voy a subir. En el saque. Pero al final no lo he hecho. Bien. 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 Qué bien. Pues ahí tenemos la victoria. Sí, señor. Semifinales contra Djokovic. De nuevo ganado. Hemos ganado Roland Garros. También contra él en las semifinales. Y ahora vamos a ver si la final nos vuelve a tocar contra Nadal. Como en Roland Garros. Donde... También ganamos. O sea, donde también, de momento, él también no... No está muy bien dicho. Donde ganamos. Y ahora sí nos toca eso. Pues... A lo mejor alguien nuevo como Federer, ¿no? A ver. Si no es Nadal, yo quiero que sea Federer. Y si no es Federer, pues prefiero que sea Nadal, ¿no? Continuamos. Y vamos a por la final. ¿Jugar siguiente ronda ahora? Ahí está. Sí, señor. El maestro. Vamos a ello. Derecha de 93. De locos. Así que ojo cuidado, ¿eh? Francotirador del passing. Y no sé qué más. Bienvenido a Dublín Stadium. Para las finales de la Dublín Open. Vamos a ello. Sí, señor. Aprovecho para recordaros, a los que no lo hayáis hecho, suscribiros al canal. Que subo contenido de tenis y de mucho más. De God of War. Tenis sobre todo, ¿no? Mira, han estornudado a la vel. Los colegas de atrás. Y dejad like. Dejad me gustas. Y comentarios. Que ya sabéis que los comentarios... Sí, señor. Qué guapo está. Qué guapo está este juego. Los comentarios, los likes, me gusta, las suscripciones. Todo eso apoya muchísimo. Además le da más visibilidad a los vídeos. Así que, ya sabéis, creo que no cuesta nada. Ahí está, pillando la raqueta. Y comenzamos sirviendo. Estaría muy guay. Es que, claro, el juego este... Es que le faltan cositas, tío. Muy pocas cositas, pero le faltan cositas. Subimos. Bueno. Vamos a reventar al maestro. Vamos a reventarlo. Bien sacado. Muy bien. Y buenísima. Sí, señor. De momento. Primer juego. Tranquilito. A ver si sube Federer. Que me mola cuando sube. Seguimos al revés. Un cortadito de lo que le pegaba, ¿no? Buenísima. Vamos. Y de ángulo, ángulo. Y... Y sigo. Ahí está. Llegamos, ¿eh? Es que es de locos. Venga. Llega esa tú. Es que no corre tanto, tío. Es una putada. Pero Federer en este juego es de los peorcitos. Al menos contra la máquina. Luego hay peña que... Se pilla a Federer y... Y no vea cómo revienta. También es verdad que si sabes jugarlo... Es que... Es que vaya brutalidad. También te digo que si sabes jugarlo, le das todo perfecto y usa bien la derecha y tal. Es bueno. Creo que es bueno. Al menos... Me lo pareció, ¿no? Recuerdo que jugué contra un pro o algo así en algún momento de la vida. Y llevaba él a Federer. A Federer. Y la paliza que me pegó... Me pasa que por desgracia no he jugado mucho al online, tío. Es una pena. Pero bueno. Bien. Venga. Seguimos. No. Eso ha sido una cagadote. Ojo, ojo. Porque esa es muy molesta. Y la misma es... No, la he tirado fuera por cagado. Qué lástima, tronco. Qué lástima. Creía que aquí ya lo tenía ganado. Pero claro, Federer es bastante mejor que Nadal o Djokovic en la red. Al menos eso sí que lo han puesto. Y aún así no lo han puesto tampoco muy pro, ¿eh? A Federer. Es que como te digo, a lo mejor le sobra algún puntito en la derecha. Que es verdad que la derecha es muy buena. La de Federer. Pero de las mejores. Pero claro. En este juego quizás... No sube. Me tiene miedo, ¿eh? Y... Vamos. Buenísima. Qué dejadote. Ya está. Digo, le hago un cruzadito. No, no. No tenía sentido. Le reviré. Le tiro al cuerpo. Pero no tenía mucho sentido. Aunque en una de estas podría... Podría como intentarlo, ¿no? En plan pegar un golpe de estos máximo de potencia. ¿Subirá ahora? No. Mira qué buena esa. Bien. Bien. Vamos a subir nosotros. Y flojita. Podríamos haberla reventado, pero... Eh, flojita. No ha sido con estilo, entre comillas. A ver, también te digo. En cámara, o sea, en gameplay... Queda bastante cutre. Porque la verdad es que le hemos dado como muy raro, ¿no? Y también yo creo que hubiese sido mejor reventarla. Pero bueno, da igual. Está bien. Vamos a ello. Es que, como digo, en cámara queda un poco cutre. Esa... Volea floja. Buenísima. Esa volea floja. Pero realmente, técnicamente... Está bastante guay. Porque... Lo he hecho... Pues dándole a los botones de dejada y tal. Y no es tan fácil, ¿lo ves? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ahí la he liado. Venga. Seguimos. Vale, 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 vale. Cuidado que se puede complicar esto. Cómo nos defendemos. Es increíble. ¡Defensa! Qué buena, tío. Qué buena, tío. Nada de locos. Qué buena. Vamos a ver la re, que me ha gustado. Y así bebe. Bueno, la peña animando a Federer. Cómo no. Pues toma. Vamos. Venga. Hay que golpear mejor. Hay que golpear todavía mejor. A ver esa. ¡Ay, qué lástima, tío! No la tenía que haber jugado porque es punto de break, además. En una de estas me puede... Ejemplo. Me puede reventar. Pues... La he liado, gente. La he liado, la verdad. Las cosas como son. Pero no nos viene mal. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a romper. Y luego vamos a sacar nosotros y vamos a ganar. Así que... Bueno, sí. Si es que ganamos, claro. Le da miedo, ¿eh? Subir a la red. ¿Veis cómo se echa para atrás? Vale. Bien, bien, bien. Venga. Sí, no sé. Vamos. Buenísima. No. Iba a subir, pero mejor no. Bien. Ahí ya sí. Ahí ya sí. Perfecto. Vale. Cuidado con el efecto. Que engaña. Vamos a ello. Segundo servicio. Ojo que sube. Papá, que subas. Y ahí lo tiene. Vale. Creo que... Es que... Ah, soy imbécil. Nada, buenísima. Fedre. ¿Qué querés que te diga? Lo ha hecho muy bien. O sea, que red lo ha hecho increíble. Igual deberías hacerlo más, ¿no? Pero he dudado, tío. He dudado entre el paralelo y tal. Vale. Ya está. Soy gilipollas. Perdonad, ¿eh? Ya no vuelvo a hacer más esto. Ahí paralelo y ya está, tronco. Me he picado, me he picado. Venga, va. Seguimos, ¿eh? También es que me ha saltado una alerta. Ojo. Vale. Ahí me has dejado todo el espacio, colega. Ahí me has dejado todo el espacio. Vámonos. Ahí lo tenemos. El primer... El primer set. Vamos a por el segundo. La movilita. Y a sacar. Esta vez me voy a colocar un poquito más... Céntrico. Nos defendemos. Y ahí nos llegamos. Vale. Bien. Bien hecho. Bien jugado. Fuera por poquito. Esa profunda tiene que ser muy molesta. Y aquí ya, merced. Perfecto. Como hemos echado el cuerpo para adelante. Venga, vamos, vamos. Creo que le estoy dando demasiada fuerza. Y vamos a buscar de nuevo las precisiones. Ahí está. Mira qué bien. Lo hemos pasado un poquito. Seguimos. Claro, otra vez. Me he pegado fuerte, tío. Más... Más preciso, Pablo. Más preciso. Bueno. Menos mal que es Federer y no es Nadal, ¿no? Que Nadal recupera y llega. Ahí me he liado yo solo. Buenísima. Línea. Línea. Vale, bien, bien, bien. ¿Lo ves? Esa... Cualquier otro prácticamente llega, ¿eh? A esa última. Pero bien. Vámonos. También es verdad que me sacan un poquito al cuerpo. Ahí lo hemos abierto muy bien. Ha llegado de todas formas. A ver el contrapié. No se lo ha comido. Defendemos. Madre mía, qué cortado, chaval. Vaya cortado defensivo ofensivo. Porque, madre mía. Hemos llegado otra vez a otros 10 minutos. A ver la dejadita. Y otro cortadito. Ah, aquí llega. Pero... Mira la raqueta extrañado. Porque, claro, eso no es común en Federer. Y de momento decide no subir ya, ¿eh? Aquí tengo para revisar ángulo. Y defensivo de nuevo. Está muy, muy, muy metido. Qué lástima porque le iba a enviar una bola a Pekín, ¿sabes? Ojo que sube. Bueno, y esa bola... Esa bola alta que ha sido. Menos mal que Federer no lo ha aprovechado, ¿no? Pua. Buena línea, loco. Y ya está, ¿no? No, no, no. Llega. A ver esa. A ver esa, qué bonita. A ver esa, qué bonita. Vamos. ¿Alguien se la imaginaba? ¿Alguien se imaginaba que iba a ser yo ese golpe? Primero, este cortado ya es un poco loco, ¿vale? Poniéndosela ahí a huevo. Pero es que luego aquí, que lo normal es un paralelo. Es lo lógico. O si acaso, a lo mejor, un cruzado para intentar buscar. Pero muy angulado para buscar. O sea, muy angulado cercano a la red. Para buscar el contrapié y todo el rollo. Pero un globo. Un globo raro, ¿no? No se suele ver eso mucho. Pues toma. Toma, Globaco. Sí, señor. Sí, señor. No. Qué lástima, tío. Si no lo haces perfecto, me cago en todo. De hecho, lo he hecho bastante mal ahí. Pero bueno, no pasa nada. Tengo que meter bolas más profundas. Pero bueno, esto es suficiente. Bien, 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 bien. Venga, seguimos. Vamos a ver si podemos hacer algún ace. Uh. No lo hemos hecho, pero por poco. También te digo, ¿eh? Y aún así, fíjate cómo se... Cómo responde el suizo. A ver, he dicho suizo y ahora pienso en chocolate. ¿Seré gordo? ¿Pero seré gordo? Madre mía, tú. Vamos. Buenísima. Qué buena, Carlitos. Venga, va, ¿eh? Que no te rompa. Me cago en panini. Que no te rompa. Venga, mierda de... Venga, buena, buena, buena. Seguimos, seguimos luchando. Venga, profunda. Y volvemos a comenzar. Ahí está. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo ves con calma. Mira. Desesperado, ¿eh? Habéis visto la animación de Federer al final desesperado. Buenísima y no llega. Si es que el pobre no da para más. Subimos. Bueno, pues bajamos. Ojo. No. Sí. Hay que hacerlo épico. No, no. ¿Qué le ha pasado? El muñeco me ha ido con delay. Me ha ido con delay, tío. Le iba a hacer el paralelo. Ahí ya no iba a ser más... Y yo, tío. Ha estado guapo el punto, ¿eh? Para el punto final hubiese estado muy bien. Pero bueno. Vale. Fuera. Y por último. Y por último. No. Bueno, sí. No. Buenísima, tío. Qué buena derecha. No le he pillado bien el contrapié. De hecho, no tenía que haber jugado contrapié. Porque al final estaba tan en el pasillo. Ahí sí. Menos mal que no la has boleado, Carlitos. Menos mal que no la has boleado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la cámara? Qué golpe más malo. Buena. Tío. Dale. No sé si es que no me ha respondido. O qué. Pero me está poniendo nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. Buena. Bien, bien, bien. Le hemos pillado. Le hemos pillado ahí otra vez el contrapié. ¿Y cuántas van ya? Punto de partido. Pero ¿cuántos van ya? Subo. O sea, saco y subo. ¿Con dos cojones? Es que no puedo hacer eso. Es que no puedo hacer eso, tío. Es que me quedo detrás de la bola, tronco. No puedo subir así. Ya está, ya está. Ya no. Aquí se acaba. No hay más tonterías. Aquí se acaba. No. Buena. Buenísima. Insuficiente todavía. Y... ¡Brutal! Tira la raqueta. Y extiende los brazos. Sí, señor. Ya es el avioncito. Y yo al final me he acostado, ¿eh? De verdad. No estaban intentando nada. O sea, el único punto de cachondeo. Y al final lo he perdido. Y porque creo que no me ha respondido Carlitos o algo así. Pero solamente ha habido un punto de cachondeo. A lo sumo dos. Este punto ha sido brutal, ¿eh? Por fin la cámara me... Me ha molado, me ha molado. Me ha molado, la verdad. Bueno. Una hora y catorce minutos. De momento, claro. De momento. Ahora con la despedida de más, pues subiremos a dieciséis. Yo qué sé. Vale. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Hemos obtenido Wimbledon. Igualito que en la realidad. Así que perfecto. Tomás Madre. Eres el campeón de Dublín Open 2022. Eso sí, 2022. Vamos a un año retrasado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a volver al menú de carrera. Pues vamos a ello. Claro que sí. Vamos a ello. Obtenemos puntos de la temporada. Unos dos mil. Y fans tenemos pues cuarenta y ocho mil. La verdad que bastante. O sea, más cuarenta y ocho mil. Vamos a ver ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver un poquito el ranking. Agosto. Agosto. Ojo, próximo capítulo de aquí de Carritos Alcaraz. Ya sabéis. Quiero que lleguemos a los 27 likes para seguir subiendo vídeos. ¿Vale? Y sobre todo para subirlos al día siguiente. Gana dos partidos. Bueno, tenemos que ganar una competición importante de estas. La cual tenemos ya el Continental Cup. Que vamos a ver también cómo es en cuanto a extenso. Y yo creo que podemos jugar el Continental Cup. Y un evento especial que puede ser el partido de este. Bueno, aquí a lo mejor no jugarlo y jugarlo aquí. Sí, lo primero creo que va a ser el Continental Cup. Creo que sería lo prioritario. Por lo tanto, el evento especial lo podemos hacer incluso ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues, ¿esto qué es? También te digo que partidos de ensueño me quedan solamente cuatro casillas. O sea, igual deberíamos hacerlo ya para acabarlo. Sí, igual deberíamos hacerlo lo primero. Pues eso haremos. Haremos el precalentamiento, luego el Continental Cup. Y ahí lo dejaremos en ese capítulo. El siguiente capítulo sería el Just Open. Y ahí lo dejaremos. A lo mejor si podemos hacer aquí un partido más, pues lo hacemos. Y ya por último, o sea, el siguiente capítulo. Pues creo que tanto octubre como noviembre lo pasaría. E iría a por diciembre. Quizás a lo mejor realizar eventos especiales. En estos tramos. Y preparación para ATP Finals. Yo creo que podría molar. Así que nada. Menos mal que no le he dado a aceptar el irme ya a 2023. Sería un fail bastante loco. Mi jugador ranking. Vamos a ver los rankings también un poquito. Estamos en cabeza con 13.000 y pico puntos. Se mantienen los cuatro mejores. Luego tenemos también el ranking de temporada. Donde yo estoy también por encima. Y Nova Djokovic está el tercero. Federer un poquito más abajo. Y Nadal segundo. Y luego tenemos por aquí, bueno, cositas de tierra batida. Que realmente no me da igual. Y miembro del club de fans. Ojo, porque estoy séptimo todavía. Claro, Nadal, Djokovic y toda esta peña. Están en 999.999. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por verlo. Salimos, guardamos y salimos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Gracias.